¿Qué es la marca Mitsubishi? Volvemos a Córdoba para seguir atendiendo a los clientes de la marca y para seducir a nuevos clientes. En este momento, hoy mismo, además de la apertura, estamos presentando dos nuevos modelos para Córdoba. El Outlander que tenemos a la derecha, que es un crossover de 7 pasajeros, y la nueva Picard de Mitsubishi L200DiD Sport Truck, que la distingue por sus características de deportividad, confiabilidad y durabilidad, que caracteriza la marca Mitsubishi. Los dos modelos están disponibles en Mitsubishi Center, la L200CR, siempre en las versiones 4x4, 3.2, y la L200DiD, que tiene 430 Nm de torque, una potencia increíble, y todo lo que son la seguridad activa y pasiva que caracteriza al modelo. La idea en este concesionario ha sido así. Hemos puesto toda la señalética, los manuales, manuales de procedimiento, manuales de trabajo de Mitsubishi a nivel mundial. La idea es que Mitsubishi Motor Corporation en Argentina, replique al resto del país, en los otros concesionarios, este concesionario modelo. Tenemos canje cereal, tenemos leasing, tenemos créditos, podemos trabajar sin ningún tipo de problema, con todas las herramientas disponibles financieras en el mercado, para lograr que el cliente llegue. Lo vamos a ayudar para que así sea. Porque acá la frase es en qué lo podemos ayudar.